Gente que en las casas se escuchaba, mi madre no es que era fanática, pero obviamente le gustaba a Sandro y bueno, una voz muy referente, ¿no? Bueno, es como Gardel, cada día canta mejor. Bueno, ¿qué nos trae este verano? ¿El tranquilo, el receso, el consejo? ¿Sirve para seguir trabajando, seguir armando este año 2023? ¿Pensando en las elecciones? Mira, por lo pronto no tenemos ninguna actividad, vos sabés que enero y febrero es receso, no tenemos ninguna, cuando digo actividad, no hay ninguna, previsto una extraordinaria, que sería alguna cuestión que cambie un poco la normalidad del verano, no la hay previsto, si hubo algunos rumores, algunas informaciones o algunas charlas respecto a eso, pero bueno, por lo pronto todavía no ha quedado en nada. Así que bueno, es un mes, sí, obviamente enero es un mes tranquilo, más allá de que empieza un año electoral, Sergio, y esto, bueno, quienes estamos en política, por supuesto, nos acelera un poco los tiempos, empezás a tener ciertas charlas, conversaciones. Pero bueno, supongo o entiendo que todo esto, y a partir de un cronograma diferido, digo, la provincia va a ser cerca de la nación, y estamos hablando del segundo semestre del año, todo el proceso electoral, seguramente enero todavía va a ser un mes tranquilo. Bueno, en la semana que viene tengo entendido el intendente de todas las vacaciones, usted también, así que va a estar la doctora Brenda Bimo a cargo de la intendencia, yo ya lo dije aquí, y el concejal Márcico a cargo del consejo. Sí, vamos a coincidir, yo tengo un viaje con mi familia, un viaje ya previsto, y bueno, coincide con el viaje del intendente, entonces, pero a ver, pero institucionalmente no pasa nada. No, 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 por eso, se da esa particularidad, nada más. La vicepresidenta primera tomará esas dos semanas la intendencia, y el vicepresidente segundo, el concejal Márcico, va a tomar el consejo, bueno, hasta tanto se vayan finalizando las licencias. ¿Conforme, Germán, con la actividad del consejo durante el año, bueno, se aprobó en tiempo de informa la tributaria, el presupuesto? Sí, conforme. Dentro de los otros temas, ¿no? Digo, dentro de los temas más mediáticos, digamos. Sí, exactamente, en los últimos temas del año, pero, sí, fue un año donde no quedó, Sergio, ningún tema grande, gordo, estas cosas así, viste, a veces que vienen dando vuelta, se votó todo, desde la sesión del pedido de la flor, pasando por, bueno, un montón de ordenanzas hacia el oeste de la ciudad, pensando en empezar a avanzar con más suelo industrial, que es una demanda de Rafaela. Bueno, hay, a ver, todos los temas más complicados, menos complicados, los hemos hecho, todas las ordenanzas que teníamos, excepto algunas, por algunas cuestiones, bueno, puntuales, pero han sido todo, todas. Ha sido un año, yo creo que fructífero, quizás de perfil bajo, no hubo temas como, por ejemplo, agroquímicos el año pasado, que es un tema que movilizó más las cuestiones y que nos vuelve a convocar todavía más. No es que os iba a decir eso, les sorprendió, porque yo estaba justo en la sesión, se estaba justo tratando el presupuesto, ¿no?, y estaba ahí, y había charlado antes con el comársico, que nos adelantó cómo iba a ser el tema de la votación, ¿no?, el tema del presupuesto. Y después estaba atrás de la doctora Bimo y estaba Franco Bertolín repartiendo unas hojitas. Y dije que, bueno, ¿les sorprendió este llamado o llamado o convocatoria sí o sí? Porque si usted no puede ir, tienen que nombrar a otra persona. Bueno, a ver, es una... por lo que yo no soy abogado, Sergio, entonces por supuesto uno empieza a tratar de instruir un poco. Es una cuestión que tiene facultad de la justicia, que no siempre lo aplica, pero acá me parece que el juez es un juez nuevo, es el juez Colón. Digo nuevo porque ha sido recientemente designado. Entonces está convocando a las partes interesadas a que expongan o él, entiendo, interpretar qué es lo que quisimos hacer los concejales con la ordenanza tal cual salió votada. Es una audiencia pública, insisto, es una facultad que tiene la justicia de hacerlo. Y entiendo que a partir de ahí, según hablaba con el fiscal municipal, el juez pudiera tener alguna... Porque hoy hay una... Hay un amparo. Hay un amparo que te obliga... Que no está en vigencia la... Ah, claro, que te obliga a no actuar. Sigue en vigencia, perdón, ¿no? La de 200 metros que era un decreto. Seguimos en la de 200 metros. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Lo que se está discutiendo es, desde los 200 metros se puede aplicar, obviamente, banda verde y banda azul, digamos, estamos hablando de fitosanitarios, índices química, y no se puede aplicar fumigación aérea. Entre el rango que va de los cero, de la última calle de la ciudad, cualquiera de las que vos veas, y donde empieza el campo, hasta los 200 metros, la ordenanza plantea que haya un resguardo de 50 metros y los 150 metros restantes se utilicen... No son agroquímicos, en realidad son fitosanitarios de síntices biológicas, naturales, sin composición, sin químicos. Pero bueno, el amparo, lo que pide es no innovar, porque bueno, porque no hay garantía 100% total de la inocuidad de estos productos de síntesis biológica. Entonces, bueno, lo que se está discutiendo es esto, más allá de todo el resto de una ordenanza que es bastante extensa, ¿no? Eso es el 28 de febrero, tienen que cumplir todo, también han sido convocados el fiscal municipal, entiendo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. En realidad, quien nos notifica a nosotros no es la justicia, sino que es el fiscal, porque obviamente que, en todo caso, la ley 10.000, que fue interpuesta por algunas asociaciones defensoras de la vida y de la naturaleza, es contra el municipio, entonces, bueno, el fiscal nos corre vista a nosotros, que somos quienes dictamos la norma en aquel momento. Bueno, va a ser en el segundo piso, creo, y va a faltar un lugar, es un lugar chico. Eso no lo sé, Sergio. Sí, nosotros, ahí generalmente, a veces se hacen las audiencias imputativas o cautelares de cuando son grandes, es chico, ¿no? Va a faltar un lugar, ya se lo digo. Bueno, ¿qué estás viendo en el armado político de la oposición a nivel local, provincial y nacional? Sí, a nivel nacional, dentro de Juntos por el Cambio, uno ve una gran potencialidad y ve también muchas dificultades en el tema de estas peleas, digamos, que se producen y que uno desde acá y desde la distancia y estando lejos apuesta a la sensatez y a la madurez de los dirigentes políticos, estamos hablando de Larreta, Bullrich, Macri... Vidal... Vidal, si vos querés sumarles a los míos, digo, Morales... Bueno, a ver, yo creo que todos tienen el derecho, por supuesto, a participar y las PASO están garantizadas y es la mejor forma de dirimirlo, pero me parece que a veces cuando uno entra en imputaciones ya más de tipo personal puede enrarecer mucho y es lo que no podemos permitirnos porque creo que el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández, sinceramente, está dando muestras de desgranarse y de caerse día a día, día a día, y bueno, y eso, por supuesto, es una oportunidad para Juntos por el Cambio, pero también dependerá de nosotros saber aprovecharla. Y en lo que tiene que ver más con lo nuestro, lo que sí uno puede tomar decisiones, digamos, en lo local, Sergio, estamos apostando a un gran encuentro donde no solo seamos Juntos por el Cambio, cuando digo Juntos por el Cambio, hago referencia a nosotros, dentro del regalismo, el concejal Bioti, Zagardoide, Estefan y yo, sino que estamos pensando en el PRO y, por supuesto, el concejal Mondino, Hugo Menosi, por supuesto, que también, Mauricio Basso y otros actores más, el Isandro Marcico necesariamente tiene que estar participando, junto con la democracia progresista y el socialismo también. Bueno, estamos pensando en esto que en la provincia se le llama el frente de frentes o un frente ampliado, bueno, en esa misma lógica estamos convencidos de que lo necesitamos en Rafaela y, bueno, y estamos tratando de avanzar en ese sentido. ¿Como Dino está todo bien? Sí, sí, claro. ¿Depende este armado acá en lo local con lo que se arme en la provincia? Porque muchas veces uno habla con ustedes y dice, y lo que pasa es que tenemos que ver qué se va a hacer en la provincia, después decidiremos. Y a veces la provincia, los armados provinciales a veces te ayudan y a veces no te ayudan nada. Estas charlas que yo te estoy mencionando en lo local se están dando a nivel provincial, se han dado en Santa Fe, es más, unos días antes de fin de año. En la Casa Radical. En la Casa Radical todos estos actores, o por lo menos todos los espacios políticos de todos estos actores se encontraron y quedaron en el compromiso de avanzar. Después, bueno, puede no armarse, puede armarse con todos, pero alguno quedó afuera. Estas cuestiones pueden darse, pero en Rafaela nosotros lo que transmitimos es que necesitamos claramente ese espacio que le dé oportunidad a todos con reglas de juego claras, como yo siempre digo, digamos, a ver, con reglas de juego claras, quien quiera participar, que tenga la garantía de poder hacerlo. Pero, total, las diferencias, como te digo, se dirimirán en pasos, veremos la fecha, se está hablando de junio, principio de julio, bueno, cuando sea que sean, pero bueno, necesitamos un espacio donde estemos, no digo todos adentro porque a veces es difícil, pero muchos de los actores políticos de la oposición más representativos en un mismo espacio. La última, ¿qué va a ser de tu vida después del 2023? Digo, porque vos renovás, vas a seguir como concejal, vas a aspirar a otra cosa. No, no, a ver, no quiero condicionar por ahí con palabras, pero sí decirte, Sergio, que no voy a ir por la reelección como concejal, ya han sido muchos mandatos estos últimos tres años y este que empieza este cuarto año como presidente del Consejo, un orgullo, por supuesto, muy grande poder conducir los destinos del Consejo. Me parece que ya, por lo menos en este momento de mi vida, mi función como concejal ya terminó, después, bueno, ¿qué haré o qué otra cosa haré? Seguramente comprometido con un proyecto, no sé si será desde un lugar electoral o no, pero bueno, comprometido con un proyecto. Bueno, ya alguna vez vos te fuiste y, entre comillas, saliste de la política del día a día y después trabajando desde afuera, ¿no? Lo hice, sí, sí, claro, claro, claro. Así que, bueno, por lo pronto estoy pensando en esto, en cómo colaborar a construir ese espacio político. Gracias, Germán, por acercar hasta la radio. El presidente del Consejo Municipal, Germán Botero, en la charla aquí en Radio Rafaela, en esta programación de verano, ¿eh? Usted se comunica al 32 50 50, deja su mensaje o un mensaje de audio al 501 470, 940 de la mañana. Radio Rafaela. Este lunes, doble chance en el brinco. Sortean 70 millones de pesos, incluyendo 12 millones del nuevo Brinco Junior. ¡Dale! ¡Date un brinco ganador! ¿Qué más querés? Brinco, brinco, brinco. ¿Te acordás cuando hicimos el asado con carne de la ternerita de Fader? La carnicería de Rafaela, esa que la tiene Martín. ¡Qué asado! Le traje tres kilos de milanesas a la analía. ¡Qué milanesas que hacen, por Dios, frucho! Como que me...